Yo podría haberlo hecho mejor y vos podías acercarte a mí Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siempre así No está bien romper un corazón, déjame ver lo que va a venir Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor